Bueno, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir en estos momentos la presencia del Espíritu Santo entre nosotros, para que podamos hablar palabras del Señor y entenderlo como Él quiere que lo entendamos. Pedimos ser cubiertos por el manto de la Virgen María, para que nos proteja de los ataques del enemigo, y que el enemigo ni siquiera pueda escuchar nada de lo que hablemos aquí. Gracias, Virgencita. Llamamos al Arcángel Miguel, Gabriel y Rafael, para que nos abra los caminos del entendimiento y nos protejan de todo mal y peligro. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy quería hablar de una cosa. ¿Alguno de ustedes vio una charla que hicimos que se llama Almas Tibias? Sí. ¿El resto no lo ha visto? No. Eso está publicado. No, es hora de no repetir lo mismo, porque si ya lo pueden ver ahí en la página de Yoli. La gente no ve eso. ¿No? Ah, bueno, eso es lo que hice hoy. Pero quería centrarlo en algo. Yo quiero hablar hoy cuál es la virtud más importante del mundo. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es la virtud más importante? Un día le preguntaron a San Agustín, le preguntaron a los estudiantes, cuál era la virtud más importante del mundo, o la primera. Y él dijo, la humildad. Y la segunda, la humildad. Y la tercera, la humildad. Y si me siguen preguntando, seguiré respondiendo, la humildad. Porque Jesús se encarnó en María por la humildad de María. Esa humildad es a la que estamos llamados todos, todos. Y entonces, pero, ¿cómo definimos la humildad? Si tuviéramos que darle una definición, ya no de diccionario, sino una definición teológica, pero bien espiritual, la humildad es reconocer nuestra nada. Humildad es saber que somos pecadores. San Macario, una vez, ¿ustedes han leído alguna vez Los Padres de la Iglesia? Bueno, comprense, hay unos libros, vienen volúmenes, y leanse esas enseñanzas. En algunos se llaman Los Padres del Desierto. Y hay otros que son Los Padres de la Iglesia. Los Padres del Desierto son, mejor dicho, una enseñanza tan grande. Y entender esto, es entender en la historia de, creo que está en Primera de Reyes, es la historia de Gedeón cuando lucha contra los Madianitas. Gedeón iba con un ejército de 130.000 hombres. a luchar contra los Madianitas, que eran como unos 200.000. Y entonces, el Señor le habla, el profeta le habla y le dice, mire, usted tiene 130.000 hombres. Él tenía un ejército muy grande, pero el profeta le dice, dile a tu ejército, ¿quién de verdad quiere ir a luchar? Y no por la orden del rey, sino ¿quién de verdad quiere ir a luchar? Entonces, le quedaron 10.000 hombres. Y despidió a los otros 120.000. Ahora, ¿quiénes son los valientes? Entonces, mira, llévalos a todos al lago, y el que coja el agua con la mano y la beba de una, solo con esos vas a ir a luchar. Y al final se quedó con 300. ¡300! ¡Qué fuerte, ¿no? Y cuando uno llega y analiza lo que le estaba diciendo Gedeón, el diálogo entre Gedeón y Dios, y cuando viene San Macario a explicar eso, levanten la mano los que creen que van para el cielo. ¡Pero sin miedo! ¡Pero sin miedo! Los que quieren, ¿quiénes quieren ir al cielo? Macario explicaba que el Señor nos quería enseñar ahí algo que no entendemos, pero que es así. Muy pocos entrarán al cielo. Muy pocos. Y uno dice, pero, venga acá. Porque son muchos los llamados. En otras palabras, el Señor nos llama a todos. Pero en el camino nos vamos quedando, y nos vamos quedando, y nos vamos quedando. En una de las lecturas de Macario decía que él una vez lo llevaron a conocer a unos eremitas del desierto que querían hablar con él porque él tenía fama de santidad. Y llegó el más solitario, silencioso, y el que tenía ya, como no levitaba por no hacer escándalo, pero él se reúne con Macario y le dice Macario que qué bonito sería que pudieran orar juntos. Y este que le llamaban el monje solo le dice, soy totalmente indigno de orar contigo porque yo soy el más grande pecador. vamos entonces a adorar al Señor juntos postrados. Soy tan indigno de adorar contigo que me siento incapaz por tu santidad y mi pecado. Entonces Macario le dice, entonces vete al cuarto y ora solo y yo me voy con todos los otros a orar y vamos a hacer una adoración especial. Este monje solo le dice, pero cómo así si yo quiero estar ahí porque es que yo soy el que más he adorado al Señor. Solo Macario hizo esa cara de... Hay dos tipos de humildad. La humildad exterior y la humildad interior. La humildad exterior es aquella en la cual quiero que los otros se den cuenta de qué bueno soy yo. De cómo yo hago ayunos y cómo yo hago oraciones que era lo que el Señor criticaba en los fariseos. Ustedes ven que ellos tienen una cosa que se llaman como filacterias. Entre más nuditos tuviera la filacteria ellos oraban más. Pero ¿es necesario que yo le muestre a la gente que me hago tres rosarios al día, que me he hecho tres oraciones, tres horas de adoración, que oigo tres misas? ¿Es necesario de verdad? No. Entonces Santo Tomás de Aquino decía que tú puedes tener todas las virtudes del mundo, pero si la humildad no es tu primera virtud, estás perdiendo el tiempo. En la Biblia también leemos si no tengo amor, porque el amor de alguna manera es una especie de humildad. es decir, yo me entrego totalmente a ti porque de verdad te amo y estoy dispuesto a morir por ti. Ese es el amor verdadero. Si su pareja no hace eso, usted eligió mal. ¿Por qué? Porque es que el amor es entrega. El amor es tirar eso a fondo perdido sin esperar nada a cambio. Entonces para entender ese tipo de humildad el Señor nos enseña cómo luchar contra esa falsa humildad exterior. Y aquí es cuando entra en juego San Juan de la Cruz. Niega tus sentidos. Domina la carne para que el espíritu florezca. Anula por ejemplo yo quise empezar esta charla por el final. Estas son las conclusiones. ¿Por qué? Porque siempre estamos argumentando y argumentando y argumentando pero nunca estamos llegando a la esencia de lo que es una charla. La primer manera para luchar contra la falta de humildad son los ojos. Todo lo que hay en nuestro cerebro entró por nuestros sentidos pero es que los ojos tienen un dominio casi del 70% de las imágenes que hay en nuestro cerebro. Entonces espérate son los ojos ¿por qué? Porque todo lo que entre por los ojos lo construirá tu cerebro en imágenes. Todo todo yo tenía una señora que era ciega y me hizo esa pregunta ¿entonces nosotros somos santos? No no son santos pero ¿qué oyes? No yo me la paso con mis amigas hablando y no sé qué y fulanita de tal me lee me lee las revistas los chismes entonces yo puedo escuchar puedo ir ok el otro 70% es por el oído ¿por qué? Porque muchas veces creemos que la música que estamos escuchando ahora está bien yo no le pongo atención pero es que el ritmo es muy chévere ¿cierto? no no a mí me encanta cuando nos vamos a divertir no sé qué la gente siempre yo repito esto mucho la gente siempre cree que diversión es pecado si yo me tengo que quiero irme a divertir pues me voy a una playa con dos botellas de ron me voy a una playa con siete chicas me voy a una playa no puede con una menos con siete entonces a eso me voy yo hoy a que santo Tomás de Aquino nos decía siempre hablando de la humildad pero era que cuando uno encuentra cómo es el trabajo de San Juan de la Cruz en negar los sentidos es cuando empieza un acto de purificación ¿por qué? porque estoy gordo todos los gordos somos pecadores de entrada no mire para atrás que yo no he llegado al tuyo ahí viene el tuyo no te preocupes ¿qué pasa? el gusto mire que ustedes van a encontrar que la mayoría de los santos encontraban que el gusto es quizá el pecado más sutil que nos condena pero es al mismo tiempo a través del sentido del gusto como nosotros podemos empezar a dominar el cuerpo ¡wow! qué fuerte ¿no? ¿por qué? porque la gula nos puede la gula siempre estamos comiendo un pedacito más de pollo que no necesitamos entonces cuando entendemos que San Juan dice empieza a sacrificar al cuerpo empieza a doblegar la carne ¿cómo? quítale la comida quítale sobre todo la comida que no necesita quítale el gusto de 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 la gula hay uno cree que el olfato no te condena ¡wow! qué fuerte ¿no? el olfato ¿qué tiene que ver el olfato? las hormonas del cuerpo trabajan casi en un 90% por el olfato ¿por qué? tú recuerdas a la gente por su olor característico entender eso es empezar a utilizar la misma arma que nos condena para ser la misma alma la misma arma que nos puede redimir entonces pero hay uno tacto manos que pecan manos que asesinan manos que roban manos que tocan manos que masturban ahí está ¡ay! pero yo no le hago daño a nadie ahí está estamos haciéndole daño quizá a lo más difícil que se llama castidad castidad es una flor perfecta con 30 tallos llenos de espinas una sola flor rodeada de tallos de espina por eso es que es muy difícil llegar a un grado de castidad tan fuerte mire es que cuando uno empieza a entenderlo a San Juan de la Cruz uno cree que es solo sacrificio oh no es que yo no voy a saber qué hacer con esto y es cuando llegamos a vivir a medias soy un creyente a medias soy una persona que cree en Dios por tiempos o sea yo creo en Dios cuando estoy en la misa pero cuando salgo soy un completo atarván en la autopista llego al trabajo y soy un miserable explotador llego al gimnasio y no hago más que desear con los ojos llego a comer pero por la noche hago el rosario que estamos haciendo ahí mi papá llama a eso hacerle morcillas al diablo y es por eso que Claudia me pidió que hablara algo de los dalmas víctimas vivir una religiosidad a medias es vivir un infierno entero entonces cuando queremos una pregunta cuando puso el ejemplo de la Virgen María hablando de la humildad la humildad y la obediencia van ahí claro la obediencia mira es que me quitaste la humilidad ya tengo que cambiarla para la noche es que a las monjes yo vengo del monasterio de las carmelitas de clausura cierto y allá hoy estábamos hablando casualmente de eso porque el evangelio de hoy sábado corresponde a eso es el evangelio de los fariseos que le dice tú que comes con pecadores y con y con prostitutas y publicanos y no sé qué entonces a mí me encanta un saludo del obispo Robert Barron porque él siempre que empieza una charla dice compañeros pecadores pero el principio de la humildad en una comunidad religiosa es la obediencia mire yo soy sacerdote diocesano o sea que yo tengo que obedecerle a una diócesis y esa diócesis es regida por un obispo nosotros el primer y casi único voto que hacemos es obediencia al obispo que curioso yo nunca dije que iba a ser votos de castidad votos de celibato votos de pobreza no si alguno de ustedes me quiere regalar un Ferrari lo manejo pero lo que quiere el obispo es que demos buen ejemplo vuelo a neo que yo no u llegó